Puta, Bruno. ¿Vamos? ¿Vamos? Eh, vale, yo tengo escudo, ya tengo espada, así que pa'lante. No, no va. ¿Dónde es tu casa violeta? No, no, eso lo puedes dejar donde estabas, eh. ¡Pero cabrón, dejarlo donde estaba! De segundos para subirle al barco, si no se va sin ti. 10, 9, 8, 7, 6, Ah, también te robas ese horno. Eh, me cago.